Puedo verte como Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte como Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más ¡Eso!